Música Hace siglos, nació el príncipe Asura. Su padre, el rey, le educó para ser un gobernante justo, pero se convirtió en un hombre arrogante y codicioso, que ansiaba el poder para dominar el mundo. Y para ello aprendió magia negra de malvados hechiceros, y así absorber la energía negativa de almas humanas. Y se volvió tan poderoso, que se transformó en el maligno Asura Marca. Pero entonces apareció un apuesto y poderoso caballero llamado Tandra. Tandra y su amigo Ventur forjaron una espada llamada Shang. Y cuando Tandra se enfrentó al temido Asura Marca, se vio acorralado y a punto estuvo de ser derrotado. Hasta que decidió lanzarse hacia Asura y golpearle en la cabeza con la espada mágica Shang. Los poderes mágicos del bien y del mal crearon una enorme explosión. Asura se convirtió en piedra y Shang se rompió en seis fragmentos. Después de la batalla, no se encontró ni rastro de Tandra. Angustiados, los aldeanos construyeron un templo alrededor de Asura, para evitar que la gente viese la verdadera maldad de Asura Marca. ¡Guau! ¡Puños de trueno es súper guay! ¡Ojalá fuese como él! ¡Doctor Zombie! ¿Por qué vienes a secuestrar a nuestra gente? ¡Soy Bayu y te detendré! ¿Bayu, puños de trueno? He oído que tus poderes son falsos, así que raptaré a esta preciosa niña. ¡Bayu, no dejes que me haga daño! ¡Sonia, no temas! ¡Puños de trueno te ayudará! ¡Decidido! ¡Cuando crezcas, seré súper guay! Little Hero y los amuletos mágicos Little Hero y los amuletos fé närmedes duró! ¡Una la vez! ¡Suscríbete! Oh, cielos, pero mira qué aldea. No es justo que mamá me haga pasar las vacaciones aquí. Seguro que no tienen ni agua corriente. Me pregunto si mi tío estará en casa. ¿Hola? Perdón, ¿hay alguien en casa? Hay alguien en la puerta. ¿Quién será? ¡Hola! Sin timbre, esto es prehistórico. ¿Usarán esta cosa? Eh, chica, ni se te ocurra tocar eso. Oh, lo siento. Quería saber si es esta la casa de mi tío, Fredo. Antes de hacer alguna pregunta, primero deberías llamar a la puerta o la gente. Pensará que eres una maleducada. Bueno, vale. A ver, chavalín, ¿hay alguien más en casa? Mmm, mi padre está trabajando en el campo. ¿Y tú? ¿Quién eres? Te lo diría si no fueses tan maleducado. ¡Ah! Mira, ahí está mi padre. Papá, una chica rara pregunta por ti. ¡Ahí está! ¡Oh, Rainy! ¡Ya has llegado! Sí, tío. Mamá me ha traído hace un rato. Tranquila. Esto no es tan guay como la ciudad, pero será divertido. Es bueno conocer el lugar de donde venimos. Y el aire, especialmente en esta época, es muy refrescante. Papá. ¡Oh! ¿Pero quién es? ¡Oh! Me olvidé de decírtelo. Es tu prima de la ciudad. Preséntate. ¿Tú eres mi prima? ¿Y por qué no me lo has dicho? Yo soy Bayu. Yo, Rainy. Y tú eres un niño muy peculiar. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Oh! ¡Alguien está gritando! ¡Ayuda! ¡Oh, cielos! Vamos a ver si podemos ayudar. ¡Demonios! ¡Los demonios! ¡Los demonios del bosque! ¡Los demonios del bosque son reales! ¡Los he visto! Relájate. ¿Qué tonterías dices sobre los demonios? ¿Tonterías? ¡Es cierto! ¡Son reales! ¡Mira mi cabeza! ¡Me han golpeado en la cabeza! ¿No veis el chichón? ¡No estoy mintiendo! Bueno, vale. Pero cálmate. ¡Ey, Bayu! ¿A qué demonios se refiere ese hombre? Verás, en las leyendas de la aldea cuentan que hay demonios en la parte norte del bosque. Papá siempre me dice que no me acerque por allí. Dicen que allí gobiernan los monstruos y atacan a quien se pierde en lo profundo del bosque. ¡Estaba buscando algo de leña! Ya sabes que no debes acercarte a esa zona del bosque. Lo curioso es que ninguna víctima ha visto la cara del agresor. Los demonios les noquean por detrás y los arrastran fuera del bosque. Yo no creo en los fantasmas. Se tropezarían o les atacaría un ciervo. Seguro que nunca lo has comprobado. Pues claro que no. Papá me dice que no lo haga. A Bayu le asusta su sombra. Solo le echa la culpa a su padre porque es un bebé. Es simple. Es un cobarde. ¿Verdad, Bayu? Bayu es un gallina. Ah, colvitos. No soy ningún gallina. Puedo ir si quiero. Demuéstralo. Iremos al bosque prohibido. Allí haremos la prueba. Y sabremos quién aguanta hasta que anochezca. Sí, eso es. ¿Y quién será el gallina que escape? De acuerdo. Ya veréis cómo no soy un gallina. Espera. No tienes que hacer lo que ellos te dicen. Tu padre se preocupará muchísimo si te pasa algo. Es verdad. Escucha a la mandona. Te evitará la humillación de tener que volver a casa corriendo cruzando todo el pueblo con los pantalones mojados. No les escuches. Siempre me molestan. Pero es la mejor ocasión para demostrar lo que valgo. Muy bien. Trato hecho. Bueno, en fin. Estupendo. Será genial. Te esperamos después de comer en el límite del bosque. Y más te vale estar allí. Si no, verás. Venga, vámonos. Muy bien, jefe. Vamos. Hay que prepararse. ¿Prepararse? ¿Cómo? Pero yo también. Bayu, nunca he dicho que iría contigo. ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué bien pollo asado! ¡Me muero de hambre! Sí, yo también tengo hambre. Sírvete lo que quieras, Rainy. Vamos, no seas tímida. El pollo está delicioso. Fíjate en Bayu. Come como un campeón. Más que comer, devora. Míralo. ¡Vaya! Tío, creo que se está ahogando. ¡Estoy lleno! Siempre hace lo mismo. Necesita calmarse. Vamos, come. No mucho, gracias. ¿Ya conoces la aldea? Todavía no, pero pensaba explorar. Más tarde. Eso está bien. Me encanta la naturaleza. Es maravillosa. Espero que llegues a apreciar este lugar. La madre de Bayu siempre lo hizo. ¡Bien! ¡Ahora ya estoy listo! Fijo que Bayu se asusta cuando nos ve así vestidos. Eres el mejor, jefe. Va a morirse de un infarto. ¡Menudo bromazo! Silencio. Ahí viene. Vamos, deprisa. Poneos las máscaras. ¿Estás seguro de esto, Bayu? Estamos a plena luz del día. Ningún fantasma vendrá. Seguro que siguen todos en la cama. Y vosotros no tenéis nada mejor que hacer... ¿Dónde están los calvitos? ¿Qué ha sido eso? No, no puede ser. No. ¿Qué ha sido eso? ¡Has herido al jefe! ¡Te vas a enterar! Hay dos más. ¡Espera, Bayu! ¡Espera, Bayu! ¡Toma! ¿Dónde están? Pero si son los pringados de la aldea. ¡No quiero jugar más a esto! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Eh, espéranos! ¡Se escapan! ¡Puños de trueno! ¡Bayu, no los persigas! ¡Eh! ¡Oye! ¡Volvete! ¡No huyáis! ¡Espérame! ¿Bayu? ¿Bayu? ¿Dónde estás? ¡Bayu! ¡Oh, cielos! No me lo puedo creer. ¡Me voy a perder! No sé en qué pensaba al meterme en todo esto. ¿Y si se ha perdido? ¿Qué le digo a mi tío? ¡Bayu! ¡Reini, estoy aquí! ¿Bayu? ¡Ven, rápido! ¡Bayu! ¡He encontrado algo! ¡Estás ahí! ¡No te muevas! ¡Ahora voy! ¡Gracias! ¡Por fin te encuentro! ¡Tira para casa o tu padre se enfadará! ¿Y eso a qué ha venido? ¡Fíjate en eso! ¿Que me fije en qué? ¿Eh? ¿Eh? ¡Venga, echemos un vistazo! ¡Eh! ¡Bayu! ¡Vuelve aquí! ¡Espera! ¡Vuelve aquí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Soy el mejor superhéroe de todo el mundo! ¿Qué pasa? ¡Soy el mejor superhéroe de todo el mundo! ¡Maiu! 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 ¡Ey! ¡Mis poderes! ¡Cómo los he perdido! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Transformación! ¡He dicho transformación! ¡Ay! ¿Por qué no me transformo? Bayou, esa... ¿es la espada de la que hablabas? ¡Oh, sí! No es cualquier espada. Lo he leído en un libro. Se llama Sang y tiene poderes mágicos. Aunque nunca me he creído las historias hasta ahora. ¡Esto es genial! Pero Bayou, la espada es peligrosa en malas manos. No te conviene meterte en todo esto y ser responsable de que las fuerzas malignas la consigan. La espada puede usarse para hacer el mal y no podemos arriesgarnos. Después de ver lo que te hizo, es sin duda muy peligrosa. Deberías dármela para que la deje donde estaba. ¿Qué? Ni de broma. Nunca. No sabes lo que puede hacer. Y además, no te pertenece. No, es mía. Y mi colgante brilló y se encajó en la espada. ¿Lo ves? ¿Tu colgante? Sí. ¿Lo ves? Era de mi madre. ¿Tu madre? Y encaja perfectamente. Es como si fuera mía. Y con su magia, puedo ser un héroe. No me lo creo. ¿Entonces quieres quedártela? Pues claro. Así podré proteger a los alienos. Y todos me llamarán Bayou, el superhéroe. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Bayou! 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 ¡Gracias! ¡Guerreros míos, a por ellos! ¡Gracias! 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 a rescatarlo no esas cosas aún siguen buscándonos por ahí y y qué pasa con mi padre escúchame bayu ahora sólo somos tú y yo contra ellos lo mejor que podemos hacer es avisar a la aldea la aldea de acuerdo ah mirad eso no pues no 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 ¡Suscríbete! ¡Oh, no! Primero mi padre y ahora toda la aldea. ¿He hecho yo todo esto? ¡Todo por culpa de esta espada! ¡Es por mi culpa! ¡Eh, chaval! ¡No llores! Han pasado siglos, pero por fin ha llegado la hora. ¿Eh? ¿El mono está hablando? ¿Quién eres tú? Llamadme Enpu. Mayu, aún puedes salvar a tu padre y a la aldea. ¿Que yo puedo? ¿De verdad crees que yo puedo? ¿Y cómo lo hago? ¿Con esto? ¿Qué quieres decir? La espada que ha sacado de la estatua es la que encerró a Asura durante siglos, que es el maligno gigante que has visto. Si quieres salvar a tu padre, tendrás que derrotar a Asura, reuniendo los seis fragmentos de Sang. ¿Los fragmentos? ¡Pero ese enorme bicho es muy terrorífico! Es tu destino. Ya no hay marcha atrás para ti. Salvarás a la aldea y a tu padre. Por mi padre. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Salvarás a la aldea. La oroba. Bien. Ahora debemos descansar. Nos marcharemos al amanecer. Bayu, no te preocupes. Yo iré contigo. ¿En serio? Sí, le prometí a tu padre que siempre te protegería Y yo siempre cumplo mi palabra Nos las arreglaremos, juntos Y yo prometo que salvaré a mi padre ¡Ah! 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 El bosque sigue muy oscuro Y eso que ya ha amanecido, ¿por qué será? Mi padre dice que no hay más aldeas más allá del extremo norte del bosque, de verdad ¿No hay más? Pues solo he traído un poco de comida ¿Y si no encontramos a nadie por ahí? ¡Oh! ¿Qué deberíamos hacer? Podemos coger pollos y hacerlos a la parrilla Podemos comer ya, hablar de comida, me ha dado hambre No, y ahora tampoco puedes comer mucho Empu ha dicho que nos queda un buen trecho todavía ¡Oh! ¿A todo esto, Empu? ¿A dónde vamos? ¿Sabes dónde están el resto de fragmentos de la espada? Hace tiempo, la espada la forjamos entre mi amigo Ventur y yo En un lugar especial El mundo Varna Ventur dejó pistas que nos pueden ayudar a encontrar los demás ¡Oh! Me alegro mucho de que tu amigo hiciese la espada La verdad es que sin ella Asura bien podría haber perfeccionado sus poderes Porque en aquel entonces Asura era imparable y nos obligó a usar nuestra única esperanza El último recurso Los seis caballeros más poderosos del reino se reunieron para unir su poder en un arma mágica Así fue como se formó la espada, Sang Cada uno de los fragmentos contiene el poder de uno de los caballeros ¿Caballeros? Sí Por eso llaman a tu espada caballero, Sang Hecha de seis caballeros de Varna hace mil años Desde entonces, nadie podía hacer frente a Asura Excepto ellos ¿Varna? ¿El inframundo vienes de allí? Correcto Esto, Empu, no estaremos yendo al inframundo, ¿verdad? ¿No deberíamos cruzar un portal o algo? Digo, ¿podremos volver? A decir verdad, ahora estamos en medio de ambos mundos ¡Ay! Yo sigo sin pillarlo Ahora todos los humanos temerán el lanzamiento del reino Renka ¡Puosh! Muah! Ha 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 hasta mismo ¡Puosh! Gracias por ver el video. ¡Ahí estás, Nagwara, el traidor! ¡Mira lo que te ha pasado sin mí! Incluso sentarte en el trono es algo que solo puedes soñar. Por desgracia, dependo de ti para encontrar a mis enemigos. ¡Nagwara! ¡Nagwara, rey de los malvados, general de mi ejército Renka! ¡Despierta de tu largo sueño! ¡No! 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 ¡Nagwara! ¡No! 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 ¡Azula! ¡Azula! ¿De verdad es usted mi rey Azula? ¡Vive de nuevo! ¿Es que el dormir te ha borrado la memoria? Disculpe, señor. Solo estoy sorprendido. Dime, ¿cuánto tardan los caballeros en reencarnarse en humanos? ¿Los caballeros? ¿Reencarnarse? Tardarán unos mil años humanos, mi señor. Y, bueno, ¿cómo se encuentra hoy, poderoso Azula? Ya está bien. Sabes que si tuvieses la oportunidad me apuñalarías por la espalda. No, lo malinterpretáis, mi señor. Yo solo me encargué de su reino mientras usted no estaba, porque sabía que algún día regresaría. ¡Silencio! Mil años desperdiciados. Esta vez me aseguraré de que mi plan funciona, Naguara. Sí, mi señor. He sido liberado por un canijo que sacó la espada, Sang. Creo que lo conozco. Encuéntralo y tráeme la espada. Lo haré, mi señor. De lo por hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto es genial! Enpu, han pasado mil años. ¿Tu amigo Ventur seguirá vivo? Se perdió en la batalla contra Asura. Nos cambió a todos. ¿Estás seguro de que dejó esas pistas? Sí. Guardaba todo lo relacionado con su creación. Esas pistas son las únicas que nos pueden ayudar a recuperar los fragmentos de la espada. No está muy lejos de aquí. Pero ya es hora. Deberíamos irnos. ¡Va, Yu! ¡Venga, vamos! ¡Vale! 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 ¿Qué es eso? Ese ha vuelto Hola, pequeño Un mocoso como tú no debería ir agitando por ahí un arma tan peligrosa como esa ¡Dámela! Prometo no hacerte daño ¡No te muevas! ¿Quién eres? Quédate quieto, soy poderoso, ¿lo entiendes? Pero qué hombrecito tan valiente ¿Sabes qué te pega? Te recuerdo de hace muchos años Pero por desgracia, no hay tiempo para mocos ¡Así que dámela ya! ¡Tandra! De bravo caballero a mono Mayu, ahora transformate ¿Qué? ¿Que me transforme? Pero yo no recuerdo de cómo ¡Baja! 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 ¡Colera! ¡Baja! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Rainy! ¡Muy bien, chico! ¡Dámela de una vez! ¡He esperado mil años para esto! ¡Muy bien, chico! ¡Concéntrate ya! ¡Céntrate en la voz esa! ¿La voz? ¿Recuerda la primera vez que escuchaste a la espada llamarte? Vale, la primera vez que escuché la voz. ¡No! 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 ¡Lo he conseguido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sé cómo transformarme! ¡Ja! ¡Atacar! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡A pesar de todo ese poder, sigues siendo un bebé! ¡Bayu! ¡Es el momento de que uses la espada Sang, Bayu! ¡No dejaré que lo hagas! ¡Suéltame! ¡Y ahora se te acabó el tiempo! ¡Alto! ¡Ahhh! 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 Creo que Asura no me devolvió todos mis poderes al despertarme. Debería remediarlo de alguna forma. ¡No está mal! Por desgracia, hoy se nos ha terminado el tiempo para jugar. Pero descuida. Regresaré más tarde para continuar el juego. ¡No te tengo miedo! ¡Vuelve aquí! ¡Te voy a dar una paliza! ¡Tendrás tu oportunidad! ¡Recuérdalo, chico! ¡Vuelve aquí, gallina! ¡Baja! ¡No he terminado contigo! ¡Empú! ¡Raii! ¡Raii! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Pero, Empú... Estoy entero. Naguara es uno de los generales de Asura. Hemos tenido suerte de que no fuese el propio Asura. Aún está calculando tu poder y el de tu espada. Sus esbirros no tardarán mucho en atacarnos de nuevo. Pero, no debemos bajar la guardia, ¿de acuerdo? No, 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 no. No, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Ah! No, no. No, no. No, no. Le haría frente. ¿Acaso sugieres que soy más débil que el niño? No, no, mi señor. Por supuesto que no. Pero usted aún no ha recuperado todo su poder. Sin embargo, hay una forma de derrotarle. Háblame claro. ¿Qué intentas decirme? Verá, mi señor. La espada está incompleta. Y con los fragmentos desperdigados, intentarán recuperarlos. Si me diese otra oportunidad, yo mismo los conseguiría antes de que lo hagan ellos. Y si absorbiese los poderes de los fragmentos, quitarle la espada al niño sería como quitarle un caramelo. De acuerdo, traeme los fragmentos cuando los reunas. Y esta vez no malgastes el poder que te doy. Oh, ¿es tan sabio, mi señor? Así que... Ventura vuelto. ¡No podrás detenerme de nuevo! ¡Guau! ¡Genial! ¿Entonces hemos llegado ya? Sí, paro Nastrakara. El tiempo ha pasado tan rápido. ¿Qué te ocurrió ese día, mi queridísimo amigo Ventur? No, no importa. ¡Qué chulo! ¿Y qué estamos buscando? Buscamos un antiguo manuscrito con la localización de los seis caballeros. ¡Guau! ¿Pero qué es esto? ¡Guau! ¡Es una pasada! ¡Guau! Empecemos a buscar por aquí. ¡Hay un montón de manuscritos! La mayoría son bocetos y diseños de armas. Algunos son diarios de Venture sobre lo que aprendió durante su vida. Y aún así, solo hay uno que nos ayudará en nuestra misión. Bayu, ven a echarme una mano. ¡Vale! ¿Esto también es un manuscrito? Parece que tiene algo dentro. ¿Será este? Enpu, ¿sabes exactamente qué pinta tiene lo que buscamos? Todo lo que veo son dibujos muy raros. El manuscrito tendrá un sello circular con cabeza de tigre, justo como ese. ¿Eh? ¿Qué es ese olor? ¡Huele a comida! ¿Vallo? ¡Conozco ese olor! ¡Es pescado al horno! ¿Y ahora a dónde va? ¡Venga ya! ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Sí, lo sabía! ¡Jeje! ¿Pero de quién es la comida? ¿Esto está desierto? ¡Vaya! ¡Les preguntaré si vuelven más tarde! Hay mucho pescado y compartir siempre es bueno. ¡Tengo que comerme uno! ¡Jeje! ¡Ah! 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 ¿Quién eres tú? ¡Rainy! ¿Mayo? ¿Quién eres tú? ¿Un niño ninja? Estáis allanando el lugar y también me robáis la comida. Yo debería hacer las preguntas. ¿Quiénes sois? ¿A qué te refieres? ¿A qué me refiero? Nadie os ha invitado. Inútiles. ¿Qué? ¿Me acabas de llamar inútil? Baja ahora mismo. No me creo que vivas aquí. ¿Dónde están tus padres? Y deja libre a Bayu ya. Es cierto. Empo dijo que era la casa de su amigo. Bayu, no te comas eso. ¡Qué asco! Vaya, si resulta que aparte de inútiles sois unos payasos. Y ahora me pregunto qué debería hacer con este mocoso. ¿Cómo? No soy ningún mocoso. Soy un superhéroe. Ya, ya, ya. Límpiate los mocos, chaval. Y relájate de una vez. ¡Detrás de ti! ¡Oh, tío! Debéis de ser de la ciudad. ¡Oh, vaya! Mira qué me he encontrado. ¿Eh? ¡Esa es mi cámara! ¿Cuándo la robaste? ¡Devuélvemela! ¿Ah? ¿Te refieres a esto? Sí, me la encontré ayer, así que... ¿Dónde fue eso? Sí, cerca de la catarata. ¡Eres un acosador! ¡Oye, esa es la cámara de Rainy! ¡No puedo levantarla! ¡Tengo que transformarle! ¡Ajá! De acuerdo, hora de la revancha. Como superhéroe, es mi deber hacer justicia. ¡Anda, mira tú! ¿Entonces por qué no intentas atraparme? ¡A por él, Bayu! Bayu, eres un tigre. Haz el favor de usar tus garras. ¡Oh, cierto! ¡Qué gran idea! ¡Te tengo! ¿Ah, sí? ¡Es muy rápido! Oh, no. Ni siquiera llegáis a tocarme. Tú no eres capaz de usar el poder de la espada. ¿Conoce la espada de Bayu? Mira, niño, lo mejor sería que me la dieses. Será mucho mejor que... ¿Pero qué? ¿Acabas de intentar matarme? Oye, matón, no soy ningún niño. ¡Ah! 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 ¡Estoy harto! Vas a pagar por lo que me has hecho. Vaya, parece que eres muy resistente. Entonces tendré que empezar con el plan B. Controlas una magia muy fuerte. Se está escapando. No te preocupes. No le dejaré. ¿Te pillé? ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! Mira que eres escurridizo. ¿Es que no sabes cuándo rendirte? Dame eso Bien, ¿y ahora qué hago contigo? Bye, Yu ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Aún necesito unas 500 almas más Pero después... ¡Mi poder será incorable! Y dominaré el mundo de nuevo Asura nunca fue paciente Siempre ha menospreciado a los humanos El mundo cambió mucho desde que se convirtió en estatua Y los humanos son más peligrosos que nunca ¡Pero yo también! ¡Pero yo también! De acuerdo, ¿quién es este chico? Que no parece muy sorprendido por vernos Bien, ¿por qué nos robas? ¿Vosotros me llamáis ladrón? ¿Mientras me tenéis prisionero en mi propia casa? Parece que conoce la espada de Bayu Antes quiso quitársela ¡Cierto! ¡Es un ladrón! ¡Oh! ¡Es verdad! Mi amigo Bendur forjó la espada de Bayu en esta casa Si vive aquí es probable que la conozca No sé por qué, pero me recuerdas a él ¡Lo tengo! ¡Puede que sea un esbirro de Asura! Le he visto usando magia muy rara, no es un chaval normal ¿Magia rara? Podía saltar y moverse muy rápido Y magia extraña le salía de las manos E hizo volar todo por la sala Tal vez estudiase los pergaminos que dejó Ventur por la casa Entonces es más que probable que sepa qué mapa estamos buscando ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Estáis buscando algo? ¡Oh! Tengo una idea ¿Y si me desatáis? ¿Y luego con suerte os ayudo a buscar? ¿Te piensas que vamos a caer en la trampa? De acuerdo, suéltalo ¿Eh? ¿Por qué? Intentará quitarme mi superespada de nuevo Sam solo obedece a una persona No funcionará en otro No hay de qué preocuparse Bien, jovencito Probablemente no me creas Pero tu tatuaje pertenece al clan de los herreros Verás, los primeros miembros del clan Fueron en tu Ventur y yo En tu tandra ¿Qué tienes ahí? Solo Ventur podría utilizar todo el potencial de la escala No es nada Muy bien, Bayu Desata al chaval Está bien Vale No intentes nada raro Oye, Rainy ¿Sabes cómo desatarlo? Bien Para aclarar este malentendido Sugiero que todos os presentéis Jovencito Nunca nos dijiste tu nombre Soy Kuda 33ª generación de Astrakara Vale, Kuda Yo soy Bayu El superhéroe Y yo, Rainy Su prima Buscamos el manuscrito original Usado para crear la espada Sang Bayu, enséñasela La espada fue una vez usada para encerrar a Asura Un oscuro príncipe que existió hace mil años y que solo conoce la destrucción Ahora está libre y su ambición es la misma Para poder derrotarlo debemos restaurar esta espada con la ayuda del mapa Un día mi abuelo me habló sobre Asura y una gran espada Por eso me entró la curiosidad cuando vi que vosotros la teníais No recuerdo que mi abuelo me dijese algo sobre un mapa O no tuvo oportunidad de hacerlo Ah, antes de morir Reunió diseños de armas antiguas por miedo a que los demonios los robaran Igual creyó que tu espada era una de ellas Y el mapa de su creación se guardó con los demás ¿Y sabes dónde están ahora mismo? El abuelo los guardó en una cámara secreta Seguidme, vamos Os pillé ¡Quíncaras! ¡Tocad el cuerno! Quiero hacer una gran entrada Igual podemos hacer esto un poco más interesante Les daremos un poco de ventaja para sus piececitos ¿Y bien? ¿A qué esperas? ¿Qué es lo que suena? Ese sonido Es el cuerno de Seiza ¿Y eso qué significa? Significa que estamos a punto de ser atacados ¿Cómo es que siempre sabe dónde estamos? No creo que nunca nos perdiese Seguidme deprisa Hay que coger el mapa y salir pitando de aquí ¿Y yo que pensaba que los humanos eran unos inútiles? ¿Pero hacen unos juguetes tan divertidos? Adiós Adiós ¡Oh, oh! Puede que me excediese un poco Espero que aún quede alguien vivo Ya que tienen que ver tu gran actuación ¡Sal! ¡Venga! ¡No te escondas, chico! Hay algo que tienes que ver ¡Estás ahí! ¿Tú de nuevo? ¡Espera! Si yo fuese tú, tendría mucho cuidado No querría cortar a mi viejo amigo ¿Calvito? ¿Verdad que lo conoces? ¡Es tu amiguito de la aldea! ¡Dile hola a tu amiguito! ¿Qué le has hecho? ¡Serpiente! ¿Quién yo? Yo no he hecho nada Esto es cosa de Asura Le ha absorbido el alma Hasta dejarlo seco ¿Qué? Pero ahora me toca a mí ¿Qué color te gusta? Veamos Creo que el verde te pega más Sí Truco o trato ¿Qué acabas de hacer? ¡Oh! Ya lo verás Déjalo en paz ¡Bien! ¡Ese es el espíritu, niño! Si Asura no me hubiese devuelto mis poderes Podría haber perdido mis manos con ese ataque ¡Ese es el espíritu! ¿Qué ocurre? Te preocupas demasiado por los demás Solo deberías preocuparte por tu destino ¡Ese es el espíritu! ¡Fijate! ¡Fijate! ¡Ah! 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 ¡Bayu! ¡Tranquilo! Yo lo salvaré. Yo también, Bayu. ¡Ah! No te emociones mucho. Me encargaré de tus amigos después de destruirte. No lo permitiré. ¡Ah! 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 ¡Suéltate! ¡Nenpu! ¿Cómo puedo ayudarte? No creo que podamos quitar la máscara sin magia. Para conocer su punto débil, debemos comprender el hechizo. ¡Ah! 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 La cosa esa obtuvo el poder de una piedra mágica. Pero no hay ninguna piedra. Sólo la máscara. Creo que ya es tarde. ¡Llegó la hora! ¡El espectáculo está a punto de comenzar! ¡Un nuevo amigo que se une a la actuación! ¡Se suena! Esto ya necesitaba sangre fresca, así que habrá que jubilar a tus amigos. ¡Cuidado! ¿A dónde te crees que vas? Vosotros buscad el mapa. Yo distraeré al monstruo. ¡Ven por... ¡No! ¡Ven por... ¡No! Pues parece que tus amigos morirán primero. Tu preocupación por los demás te hace débil. ¿Qué estás haciendo? ¡Concéntrate, Bayu! Aún no estoy muerto. ¡Rainy, Kuda! ¡Ya no le intereso! ¡Bayu! ¡Voy a ir tras ellos! ¡Tú cedra, Peren! Es cierto, tengo que aprender a confiar en mis amigos, porque soy el único con poder para enfrentarse a ti. Vale, está hecho. ¡Empú, vete con Rainy! ¡Ahora ya sé tu punto débil! ¡No es otro que la compasión! ¡Empú! ¡Empú! ¡Empú, cuidado! ¡Oh, no! Parece que a él sí le interesa. ¿Quieres saber cómo puedes salvar a tus amigos? Pues ríndete de una vez. Después de todo, solo eres un niño. ¿Qué podrías hacer tú? ¿Te crees que puedes derrotar a Asura? ¡Eso es imposible! ¿Qué puedo hacer? ¿Y dónde está la habitación secreta? Por aquí. Sujeta esto. ¿Una cuchara y un tenedor? A mi señal, estampa tu puño contra la mesa. ¿Entendido? Uno, dos, tres. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Esta habitación tiene la gravedad de la luna, potenciado por mi brazalete. Sin él nos caeríamos al suelo y las trampas acabarían con nosotros. ¿Esto te parece familiar? El diseño. Es el mismo que el colgante de Bayu. Vamos. El monstruo aún sigue buscándonos. Sí, pero puedes con él, ¿no? ¿Estás de broma? Pero vi cómo peleabas contra Bayu. Él solo es un niño. Pero ese bicharraco va a matarnos. ¿Y qué pasa con las trampas? ¿No dices que tienes un montón por aquí? Esta sala tiene una jaula más grande que la de arriba. Pero, ¿quién sería el cebo? ¿Qué? Tú eres el cebo. No es mi idea. No te digo. ¿Sabes dónde está el interruptor, no? ¡Prepárate! Espera, ¿cómo es que ella es el cebo? Espera, ¿cómo es que soy yo el cebo? ¡Ah! ¡Ah! Vale, bien. Espero que aún el plan funcione. ¡Ah! 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 ¡Más te vale no fallar! ¡Ah! 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 No está nada mal, ¿eh? Escúchame. No pienso volver a ser el cebo. ¡Ah! Dejemos de malgajar el tiempo. Me estoy aburriendo. Me gustaría cortarte en pedacitos. Pero si mueres, tu espada no tendrá ningún valor. Y no puedo arriesgarme. ¡Ya sé! Te ofrezco un trato. Y es mi última oferta, chico. Tú dame la espada y yo no mataré a tu amigo. Nunca antes había sido tan generoso con nadie. ¡Piénsalo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Espera! Te daré la espada. Lo siento, Empu. No te preocupes por mí. ¿Quién derrotará a Asura si les entregas la espada? Recuerda a tu padre. Casi derramo una lágrima. Pero el tiempo de hablar ha llegado a su fin. ¿Estás vivo? ¡Imposible! ¡Es Asura! ¿Cómo? Déjalo aquí. ¡Chicos! ¡Cuidaremos de Empu! ¡Venga, vamos! ¡No te quedes ahí pasmado! ¡A por él, Grandullón! ¡O si no, iré yo! ¿Eh? ¡Tienes razón! ¡Es mío! ¿Quieres mi espada? ¡Ven a por ella! ¡Interesante! ¡Muy interesante! ¡Iré a por ti con todos mis superpoderes! ¡Corre, escóndete! 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 ¿Y bien, chico? ¿Qué voy a hacer? ¡No serás capaz de detenerme! ¡Toy tu última aventura, chaval! ¡Ven a por mí! ¡Ven! ¡Todo da vuelta sin control! ¡Ven a por mí! ¡Corre, escóndete! ¡Gracias! 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 ¡No me lo creo! ¡Un niño! ¡Un pequeño héroe! ¡Gracias! ¡Ah! 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 Lo has logrado, Bayu. ¡Espo! ¿Estás bien, primito? Sí, estoy bien. Pero, pero, el enmascarado... era como un humano. Y yo... yo lo he matado. Bayu, no puedes verlo de esa forma. Si no lo haces, habrá muchos más como tú, amigo. ¡Calvito! ¡Despierta! ¿Qué le ocurre? Tranquilo, aún está vivo. ¿Pero se pondrá bien? Asura ha acogido a su alma. Bayu, los monstruos como él y su ejército, necesitan almas humanas para mantener su maldad con vida, porque vendieron las suyas a la oscuridad. No te sientas mal por tener remordimientos. Solo un corazón puro tiene pena por Naguara. Sin embargo, descubriste una de las cualidades más importantes de un caballero. En tu corazón hay honra. ¿Tengo honra? Eso es. Cuando sabes escoger el bien sobre el mal, entonces adquieres sabiduría. Si dominas ambas, entonces estarás listo para ser un verdadero caballero y luchar por la justicia. Tienes razón. Así podrás luchar por ella como un auténtico superhéroe. De acuerdo. De ahora en adelante, esta será mi misión, convertirme en un verdadero héroe caballero. Bien. Y ahora... contemplad. El mapa de Varna. El mundo olvidado por los humanos. Pero ¿cómo encontraremos los fragmentos de la espada? Seis de los caballeros de Kínara obtuvieron sus poderes mágicos en los lugares sagrados marcados en este mapa. Los fragmentos deben volver a la espada. Tenemos que encontrar el primer de ellos aquí, en la cueva sin fin. La cueva sin fin. ¡Me apunto! Vais a necesitar toda la ayuda posible. Iré con vosotros. Soy un miembro de los Astrakara. Es mi deber ayudar a destruir a Asura. Hagámoslo juntos. ¡Esto va a ser genial! Gracias por ver el video.